bienvenidos mis queridísimos amigos yo soy charly1 me pueden decir charly y esta vez jugaremos un juego llamado cuatro fotos una palabra lo que consiste este juego es ver cuatro imágenes y después contestar a lo que se refieren las imágenes esta vez jugaremos el modo multijugador con manuel 11 entonces vamos a ver cómo nos va jugamos algunas partidas con él y después vamos a hacer algunos niveles nosotros solos entonces vamos a empezar nos vamos a multijugador y ponemos jugar a ver qué tal nos va si no la contesto no sé lo pueden poner en los comentarios para ver qué era a menos esto está muy fácil no hay que ser no mire la verdad no tengo ni idea no no tenía ni idea pero parece que el manuel 11 no ha respondido ninguna que ser más y ahora si está es tan fácil esta fue la que respondió ma'nuel 11 ay no me equivoqué Comedia Me parece que habíamos ganado A Manuel once En esta partida Seguimos con la siguiente Esta Ay Dios mio Ay Ah ya Estaba fácil Seguimos Esta era la partida dos Jugando con Manuel once En la primera ya ganamos Pero todo puede cambiar Ay que es la canción Segundo era Ah Esta también estaba fácil Me confundió un poquito pero Vamos bien Conforme vayan avanzando Las partidas van a ir aumentando Cada vez más Entonces vamos a ver A ver que tal nos va Conforme avancemos En cada partida Ay Dios mio Esta que Da Pin Tin Tin Ahí esta Nos falta una Y esta sería Y esta sería Bueno Ah Hemos sacado todas bien Vamos a Esperar a que Manuel once Termine La jugada Para poder seguir avanzando Como les dije Vamos Cuando sea de este juego Vamos a jugar Unas con Manuel once Y después al final Hacemos No se Unas dos O tres Depende de cuanto tiempo Quede Podemos jugar de las otras En modo Nosotros Solos Ya si les gustaría Seguir viendo De este juego Déjate un buen like Que yo lo vea Y pues nada Seguiré haciendo videos De este juego A lo mejor Puedo hacer algún Un cambio Entre los juegos Que subía O he subido Pero es para que Sea un cambio En el En el canal También ya tengo Otro juego preparado Ah vamos a ver Y hemos ganado Manuel No ha contestado Ninguna Seguimos con La partida Tres Esta Va a ser Ay Dios mío No se esta Recuerden Que me pueden dejar En los comentarios Las respuestas Para ustedes Puede ser más fácil Ya que le pueden Poner pausa Al video Dis Y Y pues para Darme cuenta Cuales Era Hasta no tuve Ni idea Seguimos ¿Esta qué es? ¿Esta qué es? Ande No 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 Eso tampoco No tuve idea Hasta ahí No hemos contestado Ninguna En la partida Tres 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 Ya está Al principio Me confundí Con las Imágenes Pero ya Conforme nos Dieron Pistas Porque Aquí nos van a ir Dando dos pistas Y son las únicas Que nos van a dar Y nosotros Tenemos que Seguir con las demás Y ponerlas Recuerden Estamos jugando Cuatro fotos Una palabra Este ¿Qué será? Jo Jo No Ni idea tampoco Hemos contestado Nomás Una En la partida Tres Ahorita vamos a ver Que tal Le va a Manuel Bueno Contestamos Dos Vamos a esperar A Manuel Once Que esté ya Preparado Como les decía Aparte de este Oye Que rápido Ganaste Aceite Hemos ganado Todas Estamos en la Partida Cuatro Ahí me equivoqué Ahí está La primera Fase En esta Está un poco Difícil Pero recuerden Que pueden dejarlo En los comentarios Ah no Ya supe Aceite Llevamos Dos En una Partida Cuatro Esta Podría Ser Volumen Antena Antena En esta Pensé que era Antena Pero Todavía Ahí quedan Dos más Antena Antena A ver Eso estaba Fácil Hemos acabado La partida Cuatro Y ahora Vamos a esperar A Manuel Vamos a ver Que tal Le va Hasta ahorita El conteo Es tres Contra cero En la primera Ganamos Cuatro Puntos En la segunda Todo En la tercera Dos Y en la cuarta Partida Hemos sacado Cuatro Entonces Estamos esperando A Manuel Once Que acabe Para resolver Quien Ha ganado La partida Cuatro Vamos a ver Los resultados Y hemos ganado La partida Cuatro Esta va a ser La partida Cinco No me acuerdo Cómo se llamaban Esos animales Ah ya está Se me había olvidado Cómo se llamaban Esos ¿Dónde? Pausa D Y R Ah ya Ah no 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 era Lo que pensaba A parecer Todos son Como Pues todos son como ríos Y un control Que era la canción Partida 5 Uy Ah, muy bien No sé que tengan que ver el uno con el otro No, no sé Bueno De esta partida 5 Hemos contestado De las 5 que nos ponen en cada Partida Hemos ganado nomás 2 Entonces ahí están los resultados Uy Por 3 segundos me ha ganado Estamos en la partida 6 Esta va a ser la última Con la que juguemos con Manuel Pero vamos a ir a expurrar Solvemos Algunas De la otra Uy Ah Ya está Sistema Sistema Esa sí no supe 2 3 Como vemos cada vez se va haciendo más difícil Entre las partidas Estamos en la partida 6 Y la última de la partida En la partida 6 Hemos sacado nomás 2 pie Ya están los resultados Y nos ha ganado Manuel Pues hasta aquí quedaría Jugando con Manuel Ya después seguiremos En el siguiente video Jugando 4 fotos 1 palabra Y ahora vamos a jugar Uno de los De los demás juegos que podemos jugar Aquí cuando estemos en modo solo Y que podemos ganar aparte también Dinero del juego Para cuando nosotros ocupemos alguna pista Pues lo podemos Comprar la pista Este es un calcetín Este Como podemos ver Las monedas nos sirven para nosotros Cuando queremos algún comodín No nos va a ir dando Y cada vez Van a ser los mismos Que nos va a ir dando Todos tienen algo de referencia Siempre En En el juego O en las 4 imágenes Tienen algo de referencia Hacia los Demás Como este Héroe ¿Dónde hay? Enrí Yo pensé Risas Porque todos estaban riendo Pero Son Son Vamos a gastar Son Son Me había puesto Son Sonris Y no me había dado cuenta que me faltaba la Lo ideal es no Gastarnos el dinero Porque conforme vayamos avanzando Cada vez va a ser más Difícil Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya entretenido que es lo más importante Suscríbanse al canal si no lo han hecho Y den un buen like Recuerden que los videos los estaré subiendo Lunes y viernes Y puede que a veces sean miércoles también Entonces estén atentos Para cuando les llegue alguna notificación De que se haya subido algún video Nos vemos En el próximo video